Atrévete a ser millonario, juega chance millonario y sorpréndete con su acumulado superior a mil millones de pesos. Juégalo en todos los puntos de chance del país. Ingresa ahora mismo a elresultadodelaloteria.com Estos son los resultados de chance en Colombia. Antioqueñita, día y tarde. Capeterito, tarde y noche. Chontico, día y noche. El dorado, mañana y tarde. La culona, tarde y noche. La fantástica, día y noche. El motilón, tarde y noche. El paisita, paisita uno y paisita dos. El pijao de oro. El samán de la suerte. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. Gracias por ver este video y mucha suerte.